Soñar con mariposa es un símbolo de inconstancia y de ligereza. Tendremos una época en la que seremos inconstantes en todo lo que perjudicará los proyectos. Tendremos que adoptar una actitud más firme si queremos salir bien de ciertos proyectos que tenemos en marcha. Cuando nos vemos atrapando una mariposa en nuestro sueño quiere decir que vamos a tener una relación sentimental de corta duración pero muy satisfactoria, por lo menos al principio. Suscríbete para la próxima vez que quieras saber algún significado de sueños. Déjame un comentario para que sepa tus dudas y para conocer qué opinas sobre esta interpretación de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no tuden en entrar a interpretacióndelosueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando clic en me gusta o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo verán el enlace de contacto. En Facebook puedes encontrarme buscando a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos cómo interpretar sueños y nos encontrarás. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.